Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, quiero decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras plataformas, ahí tienen ustedes el número que conecta con nuestra plataforma WhatsApp y Telegram, el 305-305-3724, también a los amigos que nos están viendo a través del YouTube que ya están escribiendo, aquí dice, patria y vida, aquí los únicos que tienen la solución es ese pueblo unido que buscará la libertad, Cuba libre, ¿qué pasa con el Papa y la Bachelet?, preguntan por acá, ¿no han hablado?, bueno ya habló la Bachelet, ya escuchamos lo que dijo, después tenemos ustedes, me van a disculpar, pero Estados Unidos no fue el que puso la dictadura, la dictadura, Dios mío, hay gente que tiene unos conceptos que lo que da a veces, ya basta la dictadura en América Latina, afuera los castros de Cuba y los presos en Guantánamo, Estados Unidos no permite a los cubanos salir en barco para Cuba, después tenemos, nadie le da la mano al caído, el único que le da la mano al caído se llama Jesucristo, vamos todos para Washington a pedir intervención militar, el bloqueo existe, cuando no puede vender petróleo libremente, cuando se necesita una pieza, aquí hay uno que está, que quiere que le levanten las sanciones, usted está conectado papá, mira, para los amigos que dicen que las sanciones tienen al pueblo pasando hambre, antes de 2019, Hugo Chávez, que en la quinta paila esté, y estos malandros que gobiernan a Venezuela, habían destruido la industria petrolera, pues ya está Rafael Ramírez, hinchado de billete, ese fue el que dijo de la PDVSA Roja Rojita y ahora anda hablando mal del régimen, y el régimen lo quiere extraditar para meterlo preso, ya habían acabado con la industria petrolera, hicieron de PDVSA lo que les dio la gana, después que era de las empresas más prestigiosas del mundo, no existían las sanciones cuando eso ocurrió, no existían las sanciones cuando Pudreval, se acuerdan de Pudreval, que hicieron negocio con los dólares para importar comida, pero después de esa comida no se la entregaban a la gente, sino que se podría, en los contenedores de Puerto Cabello, por eso le quitaron el puerto de Puerto Cabello al gobernador del estado Carabobo de entonces, y quitaron todos los puertos y aeropuertos para ellos manejarlo, para sus guisos, Diosdado Cabello y su hermano, y no existían las sanciones, entonces no hablen gamelote. Por amor a Venezuela, gracias por alimentar la venezolanidad. ¿Va a seguir? No, 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 hoy está el laboratorio activado, y no lo va a leer, no me da la gana de leerlo. Patria y vida, dice Víctor Mendoza, por Cuba, Venezuela y Nicaragua, escriban todos al mismo tiempo, patria y vida. Muy buenos días, qué buen programa, y el presidente de los Estados Unidos no hace ni va a hacer nada por Cuba, y menos por Venezuela, es lamentable. Después tenemos para la calle todo, y aquí está un bolsa que parece que es un diseñador fashion. Amigos, ¿tenemos lista ya a Yasmín? ¿Nos vamos a Colombia, María Fernanda? Ok, nos vamos de inmediato a abrir nuestro buro en Colombia con nuestra corresponsal, Yasmín Velasco. Adelante, Yasmín, buenos días. Gracias, Carlos, saludos desde Colombia. Y la noticia que reventó las redes sociales en el país fue la que protagonizaron los artistas de la película Memoria en el Festival de Canes, cuando ondearon la bandera de Colombia con el letrero SOS, en clara referencia a lo que se vive en el país y de cara a las nuevas movilizaciones que tendrán lugar el próximo 20 de julio. Hay conflictos sociales que aún no se han resuelto a pesar del anuncio del gobierno de Duque de introducir una nueva ley de reforma tributaria que mantiene encontrados a varios sectores. Así que esto fue significativo. Las redes sociales reventaron y, por supuesto, ha dado mucho de qué hablar aquí en Colombia. Y precisamente, tocando el tema de las manifestaciones, la alcaldesa Claudia López, al anunciar que Bogotá pasa de alerta roja a alerta naranja, en ocasión de que lograron bajarse un poco en porcentaje la ocupación de las camas UCI, hizo un llamado a los convocantes de las marchas para que, por supuesto, no promuevan esas concentraciones que, en su criterio, fueron las que motivaron mayores muertes durante la tercera ola de COVID. Así que, así las cosas, pues serán muchas, pues, los dives y diretes que tendremos en los próximos días y, sobre todo, el próximo 20 de julio, cuando estos sectores se midan en lo que es la calle propiamente. Esta es la información, Carlos, que manejamos desde Colombia. Adelante, estudios. Gracias. Muchas gracias a Yasmín Velasco. Ella es nuestra corresponsal encargada de nuestro buro en Colombia, que sigue generando noticias. El mensaje que ustedes envían a través del 305-305-3724, a través de WhatsApp y Telegram. Tomás Padrón, todos los días Tomás nos escribe. Gracias, Tomás, desde Kissimi, aquí en Florida, en la Florida Central. Buenos días desde Caracas, Venezuela, José Calderón. Buenos días desde Valdivia, Chile. Si no existe una verdadera unidad, no seremos fuertes ante estos delincuentes, esos que van a elecciones que se definan si están con Dios o con el diablo, dice Enrique Duarte. Señora Costa, no logro ver la señal por Sling. Pues nos comunicaremos con nuestros amigos de Sling, que son proveedores de la señal de EBTB. No te preocupes, lo vamos a hacer. Esto lo dice Guillermo Dittmar desde Memphis, Tennessee. Y Marisabel García saluda desde Panamá. Bien, antes de irme a la pausa. Mañana es sábado, tempranito-nito. Se va a ustedes de las 8 de la mañana. Y tiene el brunch de los sabores de la mañana que son inigualables. Inigualables en Barbecue 58. No se vaya a las 8, duerma un poquito más. Váyase golpe 9. Usted puede, mire, ahí tiene este plato que es una cama de papas con picaña, huevo. Tiene los pequeños de trigo, los pequeños de maíz y los pequeños de mandoca, que son una verdadera maravilla. Pero también se puede meter una sopita usted en la mañana. O esta hamburguesa que viene con huevo frito, queso derretido y tocineta. Y las panquecas para los chamos con las orejitas de Mickey Mouse. Qué cosa tan maravillosa. Se va la familia entera. Si te quiere un desayuno oriental ahí tiene, mire, ese pescadito con arepita frita y ensalada. Ah, no, 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 no. Lo que yo le diga nos quedamos cortos. Por ahí viene la sopita, ponga la sopita para que ustedes vean cómo el ciudadano Leopoldo Castillo se castiga con una sopa. Mire, mire, qué maravilla. Ahí está la sopita. Él le pone arroz. Ah, y por supuesto la copita al lado. Mi moceando, mi niña, mi moceando. Ahí está, mi moceando. Ahí está la copita, mire, aquí está. Mira, mira cómo le pone arroz. Qué cosa tan buena. Vaya usted también a disfrutar de los sabores de la mañana en Barbecue 58 los sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Uy, mira cómo. Ahí está, ahí está la mi mocita, mira. Mi moceando, ahí está la mi mocita. Mi moceando, mi hermano, mi moceando. Ya lo saben, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, los sabores de la mañana están en Barbecue 58. Estamos ahí en la calle 25, en el 9136, Norwest, frente al comando de la policía del condado Miami-Dade. El Bronx con los sabores de la mañana lo tiene Barbecue 58. ¿Qué tal si nos vemos mañana en la mañana ahí a golpe 9? Y usted mire, mi moceando, mi moceando. Vaya, mi moceando. Barbecue 58, our grill, our rule. Mi moceando.